Se asimilan a la civilización ormica. Se afirman que es una civilización que existió en Guimilpan hace millones de años. Las personas de la localidad aseguran que se trata de alguna civilización muy antigua. Las cabezas esas las realizamos nosotros en esa barranquita que está allí, pues algo como pensando en hacer historia. En hacer historia, o sea, que yo nunca me imaginé que fuera a empezar ahorita. Yo dije, pues a la hora ya ve que casi siempre cuando ya muere uno es que dice, no, estas cabezas que... Y empecé, o sea, esa fue la idea. Y traer como le dijera, tener un lugar atractivo, un atractivo para nuestra comunidad, para que nos caiga empleo, todo eso. Entonces, con ese propósito, o sea, era mi idea. Porque yo inclusive anduve viendo a otros compañeros en ese tiempo. Esas piezas las hice yo en el 2014. La cabeza esa la terminé yo en tres veces que fui. Y sí, fue con ese propósito de traer como turismo aquí. Se me hizo a mí algo agradable, o sea, hacer esa cabeza de la mujer. Le digo que iba a ser de una virgen. No más que no... Pues la mera verdad, por decidia ya no fui ni a terminarlas. Ahorita yo todavía quería, por decir, ir a... En estos días pasados estaba pensando en ir a terminarlas. Pero ya no quiero moverlas. Porque ya está plasmada ahí. Y ya no quiero moverme la mera verdad. Yo siento que... No sé, como que ya se está reconocida para quien lo muere. Ahora, por decir, nosotros nunca le pusimos firmas ahí. Este, eso fue por decidia. Porque estábamos que íbamos a ir ahí y luego... Pues no, nunca la mera verdad fuimos dejando pasar el tiempo. Y no le pusimos la firma. Pues a mí aquí se me hizo muy agradable, ¿verdad? Inclusive por el arroyo que es. Pues, este, sí me imaginé yo que iba a crear ese musgo también. De que hay, o sea, un comentario ahí de que son piezas de millones de años. Según dice. Pues sí, digo, uno sí tienen a lo mejor no sé cuántos miles o millones de años. Pero ahí está plasmado, o sea, lo que vas a realizar. De ahí va a salir. De ahí, como decía una persona, las figuras, este, ya están hechas ahí. Nomás hay que descubrirlas en la mente de cada quien. Esta cabeza, pues, realmente yo me dedico a casi más a lo que es la cultura azteca y maya. Precisamente por eso yo quise realizar un rostro de un indígena. Pero sí, no, no, pues el terminado no fue el que yo quería darle. Que no nos dio tiempo, ¿verdad? Se atravesaron muchas cosas y así es como quedó la pieza. Con el motivo de que, pues, esto se hiciera turístico, este, más atractivo. Y, pues, sí que lo disfrutaron la, pues, cada persona que viniera a verla, ¿verdad? Esa fue nuestra intención, que se hiciera grande y que se creciera todo esto con más piezas que tenemos en mente más adelante realizar. Y le digo, fue, pues, no sé, se me hizo muy agradable aquí, pues, ahora sí, como le digo, para, pues, para la historia. Dije, yo quiero que con el tiempo me reconozcan de esto, pues, de una manera, ¿no? Y qué mejor que, como están diciendo, de ahorita, bendito sea Dios, que está saliendo. Que nunca me, bueno, no llegué a imaginarme mucho que tan pronto fuera a salir, ¿sí? La verdad me siento algo orgulloso. No he creído, pero sí, orgulloso de haber realizado esta pieza. Para que lo disfrutara la persona. Y, pues, lo tomo en cuenta. Y, este, y, también, pues, si hubiera un apoyo de las autoridades o instituciones que nos pudieran, este, ayudar para que esto crezca, pues, qué mejor. O sea, bueno, les agradeceríamos, ¿no? De corazón. Que, que venían a ver esto para que, pues, vean que sí, sí va a funcionar. Y que nos ven también un, nos asesoren más que nada. Para ver si, sí, sí va a crecer el, y el apoyo de la, del ejido, ¿no? Y aquí haríamos un lugar precioso. Precioso, porque, como le digo, hay muy buenos escultores. Muy buenos, y cada quien a su idea ahora. A hacer, se imagina, nomás imagínese, viendo esa figura, esa piedra, ya convertida en, en la idea de alguien. Sí, esa idea que tenemos de volver a hacer otra pieza, pues, para ir creciendo, ¿no? Con, con esto. Y son, unas piezas, que están acá atrás, bueno, que vamos a realizar. Son otras piedras que, que ya, tú al verlas, ya estás plasmando lo que, lo que vas a hacer. Sí, en realidad, lo que queremos es también, pues, que cuide en este lugar, ¿verdad? Porque, si va a empezar a crecer y, y a llegar gente que, no cuida la zona, pues, va a empezar a destruir, van a empezar a destruir la naturaleza y, y la, lo que plasmamos aquí, más que nada. Yo, yo quisiera que, que la gente, ahorita que ven esto, quisiéramos algo así. Algo, un atractivo para que nos traiga turismo a nosotros, nos beneficie a todo, pues, a todo nuestro pueblo. Yo, yo digo, que es lo mejor que, que haríamos. No importa que pierdas, este, un mes, un medio año, o qué sé yo, pero que hagas algo que, que, que se quede en la historia. Pues, pues, como se ha hecho la historia, o sea, las piezas que hicieron ahí, pues, ahí, así va. Yo, voy por el mismo, ahora sí que por el mismo camino, de que todos, nos animaran, o sea, a hacer alguna figura de cada, de cada piedra cantera, porque hay bastante. Y, ya me imagino yo, bueno, tampoco a ver, y como le estoy diciendo, o sea, la figura ya está en ahí. Pero hay que descubrirla, cada quien es, a su forma, a su tiempo.